Voy a ser de tal manera que tu amor Ni siquiera un instante tu recuerdo pague a mi corazón Te olvidaré, te olvidaré Y empezaré olvidando ahora tu boca y tu nombre Derrumbaré tu imagen vana y todo lo que sobre Te olvidaré, te olvidaré Y te olvidaré Como se olvida ahora por primera vez la noche que te amé Como se olvida un sueño que al final de cuentas no recordaré Y con caricias nuevas te abrigué en mi alma Yo te olvidaré Y te olvidaré Aunque en mi cama sobre una albuada vacía no recordaré Las noches incansables donde cabalgadas por tu desnudez Por fin he decidido y no dudes que un día yo te olvidaré Y te olvidaré Y te olvidaré Y con caricias nuevas te abrigué en mi alma Yo te olvidaré Y con caricias nuevas te abrigué en mi alma Y con caricias nuevas te abrigué en mi alma Aunque en mi cama sobre una almohada vacía no recordaré Recordaré las noches incansables donde cabalgadas por tu desnudez, por fin he decidido y no dudes que un día yo te olvidaré, y te olvidaré, como olvidado ahora por primera vez la noche que te amé, como se olvida un sueño que al final de cuentas no recordaré.